¡Gracias! ¿Qué tal amigos de Ojo Águila? Estamos en la comunidad de Guadalupe, Iscotla donde hoy se realiza el tradicional mole prieto en honor a la Virgen de Guadalupe este 12 de diciembre Estamos en propiedad de la familia Zamora Romero donde se han hecho cuatro casos y se repartirán entre más de mil personas este martes El fiscal, el mayordomo de este año es Leonardo Zamora Romero quien ha invertido alrededor de 100 mil pesos para dar de comer a la gente de la comunidad una tradición religiosa este 12 de diciembre Aquí vemos como la gente degusta el mole prieto Nos han comentado que desde el domingo iniciaron con la preparación que se realiza a base de agua de carne de cerdo, de chipotle y de maíz Toda la noche han estado preparando este tradicional platillo como lo estamos viendo ahorita el cual se empezó a repartir desde las 9 y media de la mañana y terminará en unos minutos Es tradición en el municipio de Chautempan que la gente venga con sus ollas para llevarse un poco de mole prieto y la tradición aquí es que a quien le toca el cargo pues reparte cajetes con mole prieto como lo estamos viendo en este momento La gente también degusta los tamales de anís que son tradicionales y van acompañados con este platillo Aquí ya vemos que el caso pues ya se terminó el mole Gracias por ver el video Gracias.